Hola, familias de Bright Beginnings. Soy Melisa Muller y enseño Bright Beginnings 301. Si estás viendo este video en español, puedes reconocer la voz de María Pérez, maestra del B101. Esta es la semana número 8 de la atención plena. El ejercicio de hoy se llama Cinco Sentidos y proporciona pautas para practicar la atención plena rápidamente en casi cualquier situación. Todo lo que se necesita es notar algo con cada uno de sus cinco sentidos. Siga este orden para practicar el ejercicio de los cinco sentidos. Observe cinco cosas que puede ver. Mide su alrededor y preste atención a cinco cosas que puede ver. Elige algo que normalmente no notas, como una sombra o una pequeña grieta en el concreto. Observe cuatro cosas que puede sentir. Conciencia de cuatro cosas que estás sintiendo actualmente, como la textura de tus pantalones, la sensación de la brisa en tu piel o la superficie lisa de una mesa en la que descansas tus manos. Observe tres cosas que puede escuchar. Tómese un momento para escuchar y observar tres cosas que escuche en el fondo. Esto puede ser el canto de un pájaro, el zumbido del frigidador o los débiles sonidos del tráfico de una carretera cercana. Observe dos cosas que puede oler. Convierta su conciencia en los olores que generalmente filtra, ya sean agradables o desagradables. Tal vez la brisa lleva un olor a pino, si estás afuera, o el olor de un restaurante de comida rápida al otro lado de la calle. Observe una cosa que puede probar. Concrétese en una cosa que pueda probar ahora, en este momento. Puede tomar una bebida, masticar un chicle, comer algo, notar el sabor actual en su boca o incluso abrir la boca para buscar el sabor en el aire. Este es un ejercicio rápido y relativamente fácil para llevarlo a un estado consciente rápidamente. Si solo tiene uno o dos minutos, el ejercicio de cinco sentidos puede ayudarla a tomar conciencia del momento actual en un corto periodo de tiempo. Ojalá que esta semana pueda practicar este ejercicio. Nos vemos la semana que viene. Gracias.